Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara, coger una locara Guay al porto a la disco, guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca sabe amargar Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera En la hija puta fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse un caco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir, voy a ir Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir, voy a ir Ay, hoy yo no llego a casa de mi ma Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explotas Voy pésimo, te a chumbarme con una gota Y si esto fuera viña del mar Ya tengo pa' la gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Chambonean pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendos No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me lo lleve La chiche, chiche, hace tiempo le paga el switcher Más que sea biche, lo que prefiero Más biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex, que es tremenda porquería Ay, un perreo con Leano Rau y Bright Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ey, no le quite, no le quite, no le quite Somos los bellacos Callaway D